Tres personas han fallecido en los tres accidentes mortales que se han registrado en las carreteras andaluzas durante el fin de semana, según los datos del balance de la Dirección General de Tráfico. Tres fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras andaluzas en el fin de semana. El primer siniestro mortal se produjo a las 15 horas del pasado viernes en un camino vecinal de Rota y se saldó con una persona fallecida tras la salida de calzada de una furgoneta. Ese mismo día, a las 7 de la tarde, se registró el segundo siniestro mortal del fin de semana en el término municipal de Arcos de la Frontera, que se saldó con una persona fallecida en una colisión frontal entre un ciclomotor y un camión. Finalmente, a las 3 de la madrugada de este domingo, se registró el tercer accidente mortal, un atropello a una persona que falleció en la A44 a la altura de Granada Capital. En el mismo intervalo de tiempo del pasado año, dos personas fallecieron en los dos accidentes de tráfico mortales contabilizados entonces en las carreteras andaluzas.